Continuando con el cronograma de actividades del Instituto Nacional de Estadística Regional Cochabamba, se dio inicio a la capacitación de los postulantes que llevarán a cabo la actualización cartográfica estadística en nuestro departamento. Los cursos de capacitación iniciaron el día jueves 8 de septiembre y se extendió hasta el 10 del presente mes, con un total de 221 habilitados entre hombres y mujeres para el cargo de actualizadores y actualizadores de apoyo. Ante todo ha sido una experiencia muy interesante, hemos logrado aprender nuevos conceptos que nos van a servir bastante y más que todo hemos profundizado más en los objetivos que justamente tiene la C y que van a contribuir bastante al censo. Ha sido muy interesante y me ha gustado bastante. Muy buena la verdad, nos ha servido mucho para este nuevo proyecto que estaba haciendo, que es la actualización cartográfica. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aclarado muchas dudas y muy bien, muy buena la capacitación. La actualización cartográfica estadística tiene la finalidad de recoger información actualizada sobre viviendas, elementos naturales y culturales que a futuro inmediato permiten desarrollar con efectividad el operativo del campo del Censo de Población y Vivienda en nuestro país. Bueno, han sido tres días intensos de capacitación donde se ha hablado principalmente de los conceptos, de los procedimientos, ha sido un proceso teórico práctico donde se ha buscado dar las herramientas necesarias a todos los actualizadores y todo el personal técnico que va a trabajar en los operativos de campo de la ACE. Pero lo más importante, entregarles el conocimiento que uno tiene, adquirir en el camino, para que ellos hagan un trabajo de calidad. Y ese es el objetivo, recabar información de calidad. Bueno, ellos ya tienen el conocimiento conceptual y práctico para realizar esta tarea. Bueno, tienen también el entendimiento que este es el proyecto más grande que tiene Bolivia, que es el Censo de Población y Vivienda y tienen que cargarlo de esa forma. Porque contigo somos Bolivia.